en Visto Bueno Radio. Gracias por seguir con nosotros a las 8 de la noche con 31 minutos. Recuerde que hoy es lunes del Semanario Político de Hidalgo Visto Bueno y ya está circulando en las principales ciudades del Estado. Pues públicamente me retracto de lo que dije de las despensas. Sí hubo despensas. ¡Qué bueno para la gente! A nivel nacional los datos son aplastantes en el sentido de que sí se movieron muchos apoyos de esa naturaleza, de todos los colores, de todos los partidos. Yo un dato que sí creo que hay que tomar en cuenta es que si los gobiernos pueden convencer al ciudadano para que vote en determinado sentido, si pueden prometer el oro y el moro y al final de cuentas no cumplir nada los candidatos, tiene también que ver con el ciudadano. O sea, porque muchas cosas de las que se queja el ciudadano respecto de los diputados, deberían ser quejas en contra de los ciudadanos. A ver, hacen una encuesta y les preguntan quién es su diputado. No saben. ¡Qué mal diputado! La gente no sabe ni quién es. No, qué mal los ciudadanos que no saben ni quién es su diputado. Claro, perdón. Yo creo que aquí va al revés. Entonces, también, o sea, van a la campaña, se ponen la gorra, se comen el tamal y todo esto, y jamás le vuelven a decir nada al candidato. Pueden hacer lo que quieran, o sea, es una patente de corso para que los señores hagan... Sí, pero no regresó al distrito. Sí, pero no regresó. ¿Porque no lo vio? Sí. O sea, quería que lo fuera a buscar a su casa. Oiga, ya vine, señor. Pues no se puede. Como contaba algún candidato, ¿no?, que pedían una cantidad de bultos de cemento equivalente para techar todo el pueblo. Sí. Bueno, pues, claro, también hemos construido una democracia en la que también ganan los candidatos y es muy perfecto en la que la demanda del ciudadano con este tipo de artilugios está al alza. El cemento que se reparte es para construir la democracia. Se interpreta como construir, pues a veces... Si algún día me llega un poquito para construir mi democracia, ¿verdad? Una democracia no llega, una democracia no llega, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega. A mí, la verdad, me parece de fondo que sí es un problema de la democracia mexicana que todavía el voto se pueda comprar, indistintamente los partidos políticos, haya precio para la voluntad del ciudadano. Y por otra parte, que en el diseño institucional, es decir, pensando en la reforma electoral que vendrá en el extraordinario del Congreso, haya una visión muy compartida entre las fuerzas políticas de que el ciudadano es un menor de edad, de que al ciudadano hay que restringirle todo lo que pueda manipular su voto. Entonces, en lugar de pedir un ciudadano libre, consciente de su voto, mejor vamos a regular o sobre regular lo que hay en la televisión y le vamos a prohibir que vea las caricaturas porque vaya a ser que le programen ahí a través de la neurolingüística por quién vaya a votar. Ahora, en ese absurdo estamos. Hoy ya está un planteamiento sobre la mesa para prohibir las encuestas. Entonces, es un síntoma de esta visión absurda de tomar al ciudadano como un estúpido. Es decir, que es incapaz de determinar por qué quiere votar indistintamente de los factores que le llegan ahí a través de la televisión y la radio. Pepe, nada más ve la propuesta de Cordero y del otro trasnochado de PRD, donde se van a aventar lo de la segunda vuelta, la reelección de los... o sea, puras cuestiones que suenan re bonitas en teoría y en Australia. Y que se repiten cada elección, ¿eh? O sea, vamos a dañar al país terriblemente. Eso de la segunda vuelta, o sea, la mentalidad de los de Acción Nacional es que a la segunda vuelta, como ellos van a ir en segundo lugar, entonces van a poder, ¿cómo se llama? remontar esa parte subiendo al tercero. Pero pues ahorita están en tercer lugar, definitivamente. Entonces, vaya, son cálculos hechos sobre servilleta en un café. La primera fuerza, ¿quién es? PRI. PRI. ¿La segunda? PRD. Bueno, de acuerdo a la última elección presidencial, PRD. 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 Digo, el último registro que tenemos... Más bien Andrés Manuel, ya no es PRD. No, no, pero el último registro lo tenemos como PRD. Oiga, habrá que analizar todo lo que se ha pasado. Yo creo que hablar de todo lo que sucedió en el 2007. El regreso de Felipe Calderón, a lo mejor subió mucho el ánimo, las huestes hispanistas. Que es nefasto para el pan, yo creo que... La evita mexicana, le hizo... Le hizo mucho el pan, a ver, Calderón le hizo mucho. El pan va a su asamblea nacional y creo que el tema, el gran tema a discutir, tendría que ser la participación o no en el futuro de Felipe Calderón, así de claro. ¿El qué, perdón? La participación en el futuro de Acción Nacional del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa. Porque creo que es el gran tema, detrás de todos los diferentos del pan, detrás de todo el cochineo del dinero y del odasal, y de si me dijo esto y me le contestó el otro, está Calderón. Por favor, quien se quiera engañar, adelante. Es Calderón el que está moviendo los hilos al interior de un grupo del pan para hacerse el poder y colocar en la dirigencia nacional a Margarita Zaval. Ese es el asunto. ¿Vale? La cambiante a la presidencia. Rodeada de puros improvisados, panistas que en la vida sabían de la existencia del pan, como el secretario de comunicación. Todos esos abusos, o sea, algo que funcionaba en el pan era una conducta en cuanto a la honestidad muy clara. O sea, todos estos nuevos adquisiciones que han hecho, estos nuevos agentes que llegan al pan por ser amigos de Felipe Calderón, nada más y nada menos. Pero con la mano larga, ¿eh? Y con la uña... Yo creo que interpretaron mal eso de las manos limpias. A lo mejor manos cortas, pero uñas muy largas. O manos limpias. Manos limpias y uñas largas. Porque usan guantes como pantofas. Bueno, se salvó de la... Se salvó Calderón por la pantofas. Ya vamos a ir a un acorde. Son las 8 de la noche con 38 minutos. Recuerde, 107-0523, 107-0526 son nuestras líneas de contacto. Hacemos una pausa y regresamos con más. No se desconecte de Visto Bueno Radio. Hacemos...